El grupo parlamentario de Vox no va a apoyar su investidura. No le desvelo ningún secreto. De hecho, usted ni siquiera ha solicitado nuestro apoyo y ha excluido a Vox, así nos ahorra a todos la hipocresía, de esa ronda de consultas que mantuvo con el resto de fuerzas políticas. Por cierto, más propia de una república presidencialista que de una monarquía parlamentaria. Y no nos ha extrañado, porque son ustedes los grandes arquitectos de los cordones sanitarios de los que hablaba esta misma mañana y de las políticas de apartheid, es decir, de aplicar la censura, a quien se atreve a disentir de su disparatada agenda ideológica. ...tivos políticos o criminales. No ha llegado España hasta aquí para que la derroten una pandilla de sediciosos, mitad corruptos y mitad fanáticos. Porque no saben ustedes cuántos hijos de comerciantes y obreros y estudiantes y parados, de médicos, de jueces, de hombres del campo y de la mar se pondrán en pie olvidando cualquier diferencia cuando sientan amenazada su patria. Las voceras del feminismo supremacista no hablan en nombre de todas las mujeres, sino en nombre de su propia ideología, que es una ideología totalitaria y, por cierto, también suicida. Los colectivos LGTBI que atacaron a los representantes de Ciudadanos no hablan en nombre de todos los homosexuales, sino de aquellos que han hecho un negocio de dinero y de poder para hablar en nombre de ellos. Las organizaciones no gubernamentales, pero siempre mantenidas por los gobiernos, ni representan a los inmigrantes ni los salvan en el Mediterráneo. Bien al contrario, en muchas ocasiones, son la colaboración necesaria con las mafias que se lucra con el tráfico de seres humanos. En realidad, ni siquiera los animalistas hablan en nombre de los animales, a pesar de su discurso tan irracional y tan totalitario. Algunos viven obsesionados con lo que sucedió en España hace 80 años. Por supuesto, esta obsesión está muy bien remunerada a través de chiringuitos y de asociaciones correspondientes. Y, en definitiva, consiste en que con el dinero de todos se dicta a los españoles lo que tienen que pensar sobre nuestro pasado, sobre una época histórica concreta. Señorías, la ley de memoria histórica es fundamentalmente un ataque a la libertad, además de un insulto a la inteligencia. Y su propuesta de ampliarla es la iniciativa más totalitaria que ha escuchado esta Cámara desde los viejos discursos de Pablo Iglesias. Es increíble que tengamos que perder el tiempo y el dinero en este empeño de ustedes en profanar tumbas, contar mentiras e imponer su visión sectaria de la historia o su verdad sobre la historia. Hemos escuchado un discurso cargado de intolerancia, hemos escuchado un discurso cargado de nostalgia, de épocas predemocráticas, neofranquistas, actualmente, revisionistas de una historia que, afortunadamente, pasamos y que, sin duda alguna, no revisamos, sino que simplemente lo que queremos es cerrar muchas de las heridas que, desgraciadamente, aún sufren muchos, muchos españoles y españolas que están buscando a los restos de sus seres queridos en muchas de las cunetas de nuestro país. Pero también... Hemos escuchado un discurso clasista, un discurso donde se cuestiona la igualdad entre españoles y donde, de alguna manera, se trasluce, se infiere un discurso del odio cargado de rabia, precisamente, de aquellos que, como consecuencia de la transición hacia la democracia, vieron arrebatados por esa democracia todos los privilegios y todas las riquezas que lograron al calor del régimen franquista. ¿Qué es lo que me preocupa, señor Casado, señor Rivera? Señor Rivera, escucha. ¿Es la ultraderecha? Señor Rivera, señor Casado, escucha lo que ha dicho su socio. Su socio en Murcia, su socio en Castilla y León, su socio en Madrid, su socio en muchas ciudades y comunidades autónomas como consecuencia de que han puesto un cordón sanitario a un partido constitucionalista como el Partido Socialista.